¡Cambia! ¡Todo cambia! ¡Cambia el clima con los años! ¡Cambia el pastor su rebaño! ¡Y así como todo cambia! ¡Que yo cambie no es extraño! ¡Fuerte ese coro ahí! ¡A ver! ¡Cambia! ¡Todo cambia! ¡Cambia! ¡Todo cambia! ¡Con fuerza, con el alma! ¡Y a ver! ¡Cambia! ¡Todo cambia! ¡Cambia! ¡Todo cambia! ¡Cambia el más fino, brillante! ¡De mano en mano su brillo! ¡Cambia el nido, el pajarillo! ¡Cambia el sentir un amante! ¡Cambia el rumbo, el caminante! ¡Y aunque esto le cause daño! ¡Y así como todo cambia! ¡Que yo cambie no es extraño! ¡Con fuerza la gente! ¡Cambia todo cambia! ¡Cambia todo cambia! ¡Somos pueblo! ¡Fuerza ahí! ¡Cambia todo cambia! ¡Cambia todo cambia! ¡Cambia el sol en su carrera! ¡Cambia el sol en su carrera! ¡Cambia el sol en su carrera! ¡Cambia la noche subsiste! ¡Cambia la planta y se viste! De verde en la primavera, cambia el tela que era fiel, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambié, no es extraño ¡Eso es todo, vamos a ver! Cambia, todo cambia ¡Muchas gracias! Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Mi amor, cambia mi amor Es más lejos que me muerde, y en el pueblo mi amor De mi pueblo y de mi fe Y lo que cambió bien, me hace cada día mañana Así como cambia yo, que yo cambié Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Y en el cuerpo y en el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y yo que cambio ayer, tendrás que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra de mano Cambia todo, cambia, cambia Un, uno más con el alma ahí ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia!